Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos y bienvenidos. Estamos de vuelta en Logistical Gameplay número 40. Señores, ahora sí me he tomado la licencia de consultar el número de logros que tiene este juego. Quiero entender sinceramente que lo que os voy a decir ahora es el juego con todos los módulos, porque si no sería increíble, ¿vale? Y os voy a decir la cantidad. El número de logros que hay en Logistical en Steam es de 9.821 logros. ¡Guau! Claro, yo iré ya por 100 o yo qué sé, ¿no? No lo sé, o más. No, más. Más de 100 seguro. Pero, ¿leches 9.821 logros? No sé. Es que me da la sensación incluso que solamente es del juego base, que no es de todos los DLCs. Porque si solamente Rusia son 5.000 ciudades, 6.000 ciudades, más carreteras, que cuando conectas carreteras también te sacan logros, creo recordar. No, no, no. Pues igual, solamente los 9.800 es de... ¿No puede ser? Bueno, no lo sé, pero bueno. Estamos hablando de todas formas de cifras estratosféricas, ¿vale? Bueno, 15% en ciudades. Ya sabéis, porque os lo he dicho alguna vez, lo comentamos, que simplemente con que lleguemos al 100% en las ciudades es suficiente para pasarse el juego. No hace falta llegar al 100% en industrias ni nada de eso. Lo que pasa es que, bueno, a mí me gusta en la medida de lo posible y ya está. Pero, bueno, que no hace falta, ¿vale? Bueno, fijaos, vamos a poner un poquito el juego en pausa. Nos habíamos planteado un reto aquí para el tema de los tulipanes, ¿vale? A ver si conseguimos toda esta zona en este gameplay meterle un gran, gran, gran repaso. ¿Qué narices? ¿Y este por qué está en amarillo? Si este ya tiene las tres. Fuera. Por ejemplo, tú me pides machinery que se lo vamos a enviar ya mismo. Ya está. Por ejemplo, tú me pides químicos. Ya mismo. El coche este, bueno, a ver. Por ejemplo, tú me pides también químicos. Pues voy a enviar el coche y al siguiente que haya, ya este. Químicos. Y ahí. Este me pide fertilizante. Que mira, voy a utilizar este coche para el fertilizante, tío. Venga, sin más. Luego, por ejemplo, tú. Más fertilizante. No creo que me valgas tú para esto, sí. Sí. Maravilloso. Así damos uso a todo esto. ¿Y tú? Más fertilizante. Y tú. Me pides crates. ¿Puedes tú darle crates? No lo creo. ¿O sí? No. No, bueno. Vamos a ver. ¿Y fertilizante? No. Crates tampoco hemos dicho. Crates, crates. Crates. Es que esto es una lata, eh. Este tipo de vehículos son para terrenos muy específicos. Voy a dejarme, como solamente me queda este camión por hacer, voy a dejarme un poquito de lado eso. Luego también está el tema de los almacenes, que también me gustaría llevarles a nivel 6, ¿vale? Pero para eso sí que es cierto que, bueno, recuerdo con las boats, boats, que están aquí, que iba a ser un tema que también íbamos a empezar a tratar. De hecho, plastics, creo, a ver, aquí a Bilisigen, este, ahí me, estos dos están llevando plastics. Vale, pues fijaos, vamos a ver si me permite, este, llevar boats, aquí, a este, no me permite llevarlo al almacén, tío, me cago en todo lo que se manea, y aquí, sí, pero en la medida que son, ¡buah! ¿Cómo narices vamos a entregar todas esas cantidades de todo eso? Estamos locos. Vale, ¿y tú? ¿Tú me pides fertilizante? ¿Desde aquí? No. ¿Y tú? ¿Tú me pides, por ejemplo, plástico? ¡Joder, cago en dieces que no me vales para nada o qué? ¿Silicio? ¿Tampoco? ¿Por qué? ¿Mi hips este aquí? aunque fuera solamente para subirte el nivel pues mira, hazlo así, tío, ya me da igual aunque sea solamente por subirte el nivel, ¿vale? de hecho, ay, me pido, no, es que ya me pide Nets voy a cancelarlo negocio, vamos, redondísimo me cachis el tema de las Nets vale, muchísimo mejor, infinitamente mejor, tenemos aquí este que ya me lo ha ya me ha metido esto venga y tú vas a seguir por aquí no recuerdo exactamente donde lo dejé la verdad pero bueno, como sí que son temas que fertilizante, venga, pues aquí hacer fertilizante que vamos a ir moviendo poco a poco da igual que lo haga desordenadamente, ¿vale? lo vamos a ir haciendo poco a poco y ya está bueno, pues ya está un tulipán de estos ahí en nivel 2 fijaos, de repente, pues todo lo que podemos hacerlo al revés desde aquí desde aquí llevar, pues fijémonos todos aquellos donde sea un gris clarito como es, por ejemplo, este pues llevamos y utilizamos el coche, pues por ejemplo para eso ¿vale? por ejemplo, tú me pedías Scrakes pues vamos a utilizar a este por ejemplo tú puedes entregarme flowers pues hazlo y tú puedes entregarme madre mía chicos pero que va a admitirme este 200 viajes no, este se va a encargar de este otro fertilizante pues aquí mismo vale, ya disponemos de algún vehículo que se encargue de eso y ya está sin más bueno fireclass este sí que me podría valer pero con más cositas wow este es una barbaridad también lo que tenemos que llenar aquí, tío este por ahora se va a quedar así ¿eh? pero de todas formas este ya es nivel 3 eso significa que esto ya quitamos esto ya aquí por ejemplo nos piden plastic me encantaría que tú desde aquí sí señor aunque sea un viaje largo no pasa nada y tú de aquí me traigas esto me parece bien y las nets a ver vale llévame plásticos desde aquí y tráeme silicio desde aquí maravilloso venga así a lo tonto llevo ya un montón de gameplays sin pensar en ello pero el tema del sonido me sigue pareciendo raro que aunque ya es una cosa que ya la doy por perdida para este juego me sigue pareciendo raro esto vale aquí tenemos más cositas aquí por ejemplo computer chips 1.6 este se puede esta ciudad se va a hacer ya inmediatamente más computer chips 1.19 esa con esta se va a hacer inmediatamente porque este cargaba 20 creo no recordar otro computer chips 1.27 esta igual también ah venga hombre bueno vamos con este 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 me pide vale si ves que esto arrastraba de más arriba me estoy acordando así sobre la marcha vale ship fijaos me vas a hacer este trayecto y me sonó a mí que esto no me lo ibas a hacer tú ni de coña vale son carreteras estas un poquito malillas para meter a este vehículo aquí no sé yo no tengo yo muy claro y los electricals tú me les puedes llevar a algún sitio 1.43 oh si no sé si me lo va a hacer vamos a ver vamos a ver vamos a verlo vamos a ver cuántos me carga bueno ahí ya está pues mirad vamos a meter a uno más a este ya sé que con eso no vamos a tener ningún problema yo creo este fijaos además este hace la ruta corta vale no pasa nada y tú electricas me les puedes hacer mira 1.9 esto me lo puedes hacer tú en un solo momento en un momentín de na y tú 1.1 pues este mismo también me lo podría hacer también un coche pero bueno que tampoco voy a estar limando hasta ese punto otro logro de este y ya está pero bueno seguimos con electricals porque bueno veo que sí que tenemos 1.2 vamos a hacer este todo esto son ciudades todo lo que estoy haciendo ahora es para hacer ciudades o sea logros más cosas este vehículo este 1.1 2.3 1.2 1.8 ese también cae ahora siguiente 1 mira aquí esto lo necesita pero como ingrediente si me lo traes perfecto venga amontonamos los logros tío no literalmente a ver sí que es cierto que estoy aquí yo también aquí dando lo que te pego a quitar los los estos pero si les dejo ahí tampoco pasaría nada no pierdo tanto tiempo ¿no? bueno esto ¿cuántos es esto? no esto son varias cositas si no me interesa 1.27 creo recordar que sí que habíamos llevado ahí un vehículo pero bueno que le valga este de apoyo tampoco creo que esté nada mal vale seguimos por aquí ¿vale? por ejemplo nos pide este fertilizante vamos a intentar utilizar fertilizante para de lo que tenemos por aquí ¿vale? para que sean viajes cortos pero sobre todo ¿oats? para fortalecer y mejorar estas fábricas ¿vale? mira este nos pide 48 de oats pues vamos a enviar estos dos pedazos camiones si me permites todo esto no creo ¿eh? sí 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 salvo uno no sé quién se ha quedado ahí que no me lo va a poder hacer este este no me lo va a poder hacer al parecer no pero este será porque está un segundito ¿estabas en otra historia o qué pasa contigo? no este literalmente es que no se puede a ver cancel cancel y lo puede hacer tu compañero no tampoco lo hace este vale estos dos no me lo están haciendo no pasa nada tú probablemente sí con lo cual a ti te voy a enviar de aquí también para para que termine esto cuanto antes y con vosotros ¿qué voy a hacer? bueno vamos viendo cositas por ejemplo tú me pides químicos no desde aquí ni de coña ya me parecía a mí y solhium aquí tampoco y solhium ni de coña son cositas que oye pues que gustan ¿sabes? tenerlas ya es que me da la sensación que todas estas cositas no voy a poder con ellas ahora mismo tulipanes y oro esto pues son cosas que sí que se pueden entregar pero tulipanes pues por ejemplo aquí tenemos 85 pero este viaje no ¡ah sí! ¿y el oro? ¡ah! pero es que el oro tengo un pequeño problema yo ahora mismo con el oro ¡mierda! quitos aquí un segundo es este esta industria lo tenemos en verde por este almacén ¿vale? pero esto sí que me interesa mi paper actualizar ¿eh? me lo puedes actualizar vale tengo el otro camión haciendo el gilipua porque solamente me va a traer esto pero no va a traer esto por lo tanto como que esto no va a valer pero claro es que el tema del oro si no mejoro lo que tengo pues difícilmente vamos a poder hacer algo ¿vale? bueno vamos a ver no no eres tú campeón eres tú quietos aquí ¿vale? cositas que sí que podemos ir adelantando por ejemplo es que oro es que oro sí que lo podemos ir trayendo de aquí tú estos diamantes también y esto por ahora no vamos a hacer nada con ello ¿vale? esto sí que me gustaría transformar por ejemplo ¡chish! pescadito ¿de dónde se trae el pescadito tío? no, pero que me le da como que sí como para entregarle pero no quiero entregarlo lo que quiero es conseguirlo o sea no me vale todo esto sino me vale ¿quién hace pescado aquí? a ver vamos a acercarnos por aquí ¿nadie? el pescado no no claro aquí es el pescado pero puede ser cualquier otra cosa no es que pescado igual no hay en este mapa no lo sé por aquí me estaban pidiendo maquinaria no recuerdo quién pero crates aquí venga estas cositas las quiero no dejarlas ¿vale? crates crates y me quedan estos camioncitos como no que son los más complicaditos de dar servicio ahora mismo de darles curro esta por ejemplo es lo que sí que me están pidiendo es aquí ya que tenemos ahí uno dando lo que te pego pues tener a otro dando lo que te pego ¿vale? ya tengo a dos mientras que otro le quiero enviar aquí que raro no me deja ya decía yo si me deja vale vamos a hacerlo así ¿vale? pero mirad la pedazo de vuelta que da mientras que el resto de camiones fijaos como va por los caminos intermedios el camioneto grandote este tiene que hacer esta ruta ¿por qué? pues fácil pues porque esta ruta esto es autovía ¿vale? si selecciono por ejemplo esto estaremos viendo que lo naranja y lo verde bueno fijaos fijaos lo que estamos aquí ¿vale? haciendo cosas muy sencillitas y rápidas y fijaos como se como vamos liberando todo eso y ahora por ejemplo aquí ¿qué pasa? no aquí no aquí que el tema este está y el tema este está fijaos la ciudad se echa completamente me parece maravilloso ¿vale? muy sencillito este ya se puede ir quitando sin más y ya está y fijaos tengo prácticamente toda la flota de nuevo a mi disposición poco a poco venga maquinaria en vez de uno vamos a meter dos ¿vale? porque son ciento cincuenta y si no nos vamos aquí a a también maquinaria es aquí pues vamos a meterte a ti a ti y a ti y venga vamos a echar un vistazo a maquinaria porque es entraría dentro de lo normal que me empiece a faltar en jeans o hierro o algo ¿eh? vale pues sí estamos viendo no necesariamente pero un poquito de steel sí aunque sea solamente un camión pero steel sí a su vez vamos a ver steel vamos a meterle una de hierro sin más suficiente y ya está ¿vale? siempre fortalecer las industrias para que no se nos queden a ir peladas más cosas por ejemplo aquí me estaba pidiendo químicos pues tú mismo por ejemplo si me lo permites sí genial me vas a traer esos químicos weight podemos llevar weight a algún sitio aquí podríamos sí da un paseo un pelín más largo probablemente pero bueno entre comillas me da igual lo que quiero yo es ir mejorando esto igual que por ejemplo aquí sorium 1,6 podrías hacerme este ¡oh! maravilloso esa actividad es nuestra y más sorium por ejemplo aquí 2,2,1,38 no pero tú sí que me voy a hacer este porte muy pequeñito y tú pues destinarte a otra cosa ¿cómo a qué? el tema de las redes ¿qué industria teníamos por ahí que necesitaba redes para actualizarse? esta sí que me gustaría a mí hacerla ¿eh? ¿tengo manera de hacerla con este? sí pues venga venga pues tengo todos funcionando aquí había una que me faltan redes para mejorarla y ahora mismo no sé cuáles bueno quietos aquí por ejemplo computer 1,27 este es maravilloso pero no solamente este porque si no flipamos o sea si ya lo hago con ese con este y con este sí que es factible yo creo y los tres me lo han aceptado ¡buah! genial ojo la velocidad en la que estamos metiendo ahora el tema de las ciudades ¿eh? vale ponemos aquí pausa y vemos más cositas por aquí por ejemplo tú son cositas estas no puedo llevar ya cattle por ejemplo desde aquí a aquí sí pues ya traeme cattle claro que a su vez yo aquí me hace falta planks no pasa nada tío ahora mismo si me lo permite este vehículo ni ni que aguento lo que se menea cattle ¿puedo llevarlo hasta aquí? no vale este se tiene que destinar a otra cosa vamos a ver ¿puedes traerme hilo? qué raro no me lo permite tampoco por ejemplo aquí hace falta fertilizante que tampoco y me permite llevar té que tampoco aquí a ver que tampoco aquí muy sencillita de hacer eso además tengo que buscar más objetivos más objetivos de cara boats esta va a ser la leche utrecht por ejemplo qué maravilla esta en un viaje tal vez me lo hace o en dos o sea perfecto chemicals tú sí que me lo vas a poder hacer seguimos ti alzmer claro me estoy trayendo ir a té a ver no té es el que me cachis me estoy liando no sé si tengo por ahí me da la sensación que tengo por ahí algún vehículo dando vueltas a lo tonto tío bueno no pasa nada vamos reponiendo sin falta ¿vale? para eso están los cochecitos estos venga mira este nos pide por ejemplo 70 magazines si damos todos estos los que puedan aceptarlo ¿vale? los 70 estos se entregan echándole mierda echando leches y esto está venga los que puedan los que no puedan pues a tomar vientos ¿quiénes no pueden? pues tú y tú qué raro los vidables qué raro esto recorrido no me harás ni de coña ¿verdad? bueno no pasa nada bueno señores mira esto lo que tengo yo aquí nuevamente quietos aquí a ver vamos a ir dando fertilizante a todas las huertas que nos lo pidan aquí a tope con todo esto recordad la demanda que había con esto o sea simplemente vengo aquí y digo yo tulipanes ¿quién necesita? pues todos esos puntos naranjas bueno pues todas esas ciudades necesitan su ministro de tulipanes por lo tanto sí o sí necesitamos una industria fortísima de tulipanes si no no hay narices para entregar esa demanda o sea ni de coña más cosas ¿quién más necesita? tú ¿quién más necesita fertilizante? tú ya empezamos con que este no tiene acceso qué raro pero tú sí ¿alguno más necesita fertilizante? vale es posible que sea que no por ejemplo aquí nos pide 1.26 pues por ejemplo si juntamos a este y a este no a a este a este y a este este sería muy sencillito de hacer si me lo permitían hacer no me lo permiten hacer sí solamente en este vale pero tú también me lo puedes hacer vale ácido seguimos quietos aquí seguramente si revisamos esto ya empezaremos a tener más fábricas más industrias que necesitan para poder mejorar algún tipo de o químicos o maquinaria o crates por ejemplo tú pues venga avánzame el tema este claro venga más cositas tú nada tú nada y tú tampoco pero tú por ejemplo sí que me puedes traer raw cotton pues traeme raw cotton venga y tú tú por ejemplo me pides que yo no sé ya seguramente le estaré dando con alguno de los que hemos hecho antes fertilizante pero bueno da igual está más cosas tú y tú vale aquí por ejemplo ya sí que me piden químicos que seguramente no estoy errado no estoy llevando químicos ahora sí que lo vamos a preparar para llevar químicos vale vamos a ver si este cambio nos lo permite sí parece que sí maravilloso muy bien aquí por ejemplo ya nos piden crates que para eso vamos a utilizar este cambio de aquí vale a tope con el tema de los tulipanes aquí mira curiosamente nos piden tulipanes y oads este sería relativamente sencillo de de hacer pero no tengo ahora suficiente porque estos yo creo que los oads no me los va a hacer a ver los tulipanes fijo pero los oads se queda por aquí era este pero no me lo permite no no me voy a meter en esa historia todavía sería muy sencillito de hacer pero cuando tenga más vehículos vale se me ha olvidado ir cambiando estos camiones a ver si poco a poco lo vamos haciendo vale vale ¿qué hacemos con estos? pues tengo que buscar nuevos objetivos podría hacerlo no quisiera pero podría hacerlo si veo que no encuentro nuevos objetivos así a corto plazo y no me voy a estar uno a uno fijaos pues viendo ah pues mira que aquí falta wire vale pues venga a ver podría irme a industria ir al siguiente nivel mira que pedazo de vuelta te queda para traerme aquí wire es demasiado si este me lo hace un recorrido más corto este le quito fijaos que no soy tan salvaje vale voy a cancelar este vale nada simplemente le puedo yo aquí gems esto me lo puedes hacer si pues hazme prefiero mil veces eso vamos tú por ejemplo que lo que me hacías era llevarme aquí los bots efectivamente ya está completito esto genial vale pues tú vente para acá vamos a ver aquí nivel 3 nivel 3 esto ahora mismo está aquí perfecto incluso podríamos montar aquí dos industrias pero no o sea no veo ahora sentido hacer nada de eso vale aquí por ejemplo piden dos dos que no tulipanes y textiles textiles por ejemplo la industria del textil que pasa con la industria del textil claro no quiero manejar este camión porque entonces no me dices nada pero así sí mire este sí que es inch donde coño está la industria del textil al lado del zoom es esta verdad esta sí que me interesa esta sí que me interesa vale vamos a intentar esta industria del textil mejorar la tope también fijaos bueno esto ya ni me meto en ello por ahora vale pero uy y esto también me interesa es que a poco que se mire empiezan a salir objetivos echando leches vale vamos a empezar flowers aquí más cosas wall uff aquí sí pero wall ahora mismo me pide ship que es así que la estamos mejorando pero a su vez esta me pide químicos ya veis esto es así tío ship que a su vez me lo pide aquí que a su vez me lo pide wire vale genial venga dale le damos y todo el mundo funcionando señores ya llevo treinta y tantos minutos es que esto es brutísimo vale vamos a poner el vídeo en pausa quito aquí voy a dar un poquito aquí de de viento a esto motón por ejemplo mira uno setenta y dos uno quince uno dos esta es muy sencillita de hacer esta motón ciento ochenta y ocho tío estamos loquísimos uno cuatro o uno veintitrés si llegaras aquí oh que maravilla y el de uno cuatro pues si puedes ir tú donde estabas ahí vale pues lo vamos a dejar justo aquí teníamos tons al quince por ciento es posible voy a grabar aquí la partida vamos a verlo diecisiete por ciento en esto treinta y nueve por ciento ya en industria pues eso poco a poco sin más y hasta sé que nada aquí me voy a despedir espero que hayáis disfrutado muchísimas gracias a todos y nos vemos sin falta en el siguiente episodio hasta luego